Se llama la cumbia del borrachito Vámonos a bailar, se llama la cumbia de los borrachitos Para saludar a los amigos de la barra Ritmo y sabor El borrachito Con todos los inmunuales Y todos los que dejaron de chupar Todo el barrio de Pozoteco Son band de P, familia Moya Con éxito de César Várez Sonido fantasma El famoso borrachales Venimos, llegamos contigo Nos reportamos chicos De la maldita esquina M de Renta Canelo, Cagarto, Pinol, Pani Llegaron chicos bandamos a hacernos chicharos Hermosa, Tlaxcala, Pancho, Loco, Chove, César Báilelo Chúpele Chúpele Y Víctor Morra Y Víctor Morra forever Chica maravilla inseparable Y hasta el licuador La hermosa Bombo Y esto para que lo toque El sonido Bandasma, King Boxer Y el compadre Dani Nos está grabando El Dani Todos los King Boxers Toñeras Primo en el Callejón Gracia Me gusta la coca en las botas Más me gusta reportar a mi bandota Chamangos locos de la 19 En el Apacho Villacharal Contorra Junior Miller Momobanana Moreno Poninas Velones Kiria Y el famoso Alarcona La hermosa Nahí Sembo Alteca Primo en Vázquez Ceder Conchito Tornacuzma Don Lucas Presente Víctor Morra Forever Los Amoribon Bombones Inseparables Forever Gracias El sonido Fantástico Mi compadre el burro Es hasta el cielo Siempre te recordaremos Hermano Y todos los Moscos Acá te los Los cuidamos Hasta el mochila Seraposco Con su trajecito De chambelana En el escenario Se tocaba Se tocaba Las costillas O se tocaba El guiro Todos los Del barrio Pozoteco Eugenia Soltera Mari Miriam Epiabran Samuel Voy Ya nos encontraste Ahora te invitamos A que te suscribas Y actives La campanita Para que Veas videos Todos los días De la mejor Cumbia del mundo Estamos Cumbiando el mundo Si señor Bienvenido A que te suscribas A que te suscribas